Bueno, lo que pasó es lo siguiente, que llamaron a mi casa diciendo que mi señora había tenido un accidente cuando en realidad mi señora no había llegado a mi casa porque, bueno, fue a ver a una compañera de trabajo. Lograron sacar el celular, mi número de celular, me llamaron diciendo que tenían a mi señora secuestrada y me pedían 20.000 pesos. Le dije que ni en pedo, le dije yo soy electricista, no soy ni abogado, ni doctor, ni tengo toda esa guita. ¿De dónde querés que la saque? Y yo soy un laburante, ¿de dónde querés que saque tanta guita? Y me dice, mirá, no te hagas, yo sé que la tenés porque mi hija me dijo que vos sos el que manejás la plata en tu casa. Cosa que en cierto modo, yo administro la plata en mi casa, pero bueno, ya no manejo esa cifra, ni loco. Entonces agarra y me pone nada, ¿vos querés que le pase algo a tu mujer? Ponen a una mujer llorando. Yo hace 30 años que estoy con mi señora, no voy a saber cómo llora. Ni en pedo era mi señora. Entonces le digo, no, escúchame, le digo, esa no es mi señora y la corté. Mientras le corté, traté de comunicarme con mi casa, con todos lados y todos le hicieron apagar los celulares. ¿Te ahí sospechabas? ¿Podía ser un secuestro por parte de alguien? No, no, pensé que se estaban, nunca les creí. Y yo siempre fui para, o sea, junté la herramienta y me fui a buscarlo. Fui a mi casa. Fui a mi casa para ver si estaban bien o no estaban bien. Me comuniqué con un vecino para preguntarle, a ver si había podido ver algo con mi vecino, golpear. Mi hija le había dado orden a mi suegra que no le abra ni le atiende a nadie, así que estaba incomunicado. Particularmente con sus hijas, ¿qué fue lo que pasó después? Que las lograron sacar de mi casa, haciéndoles creer como que yo me había puesto en rebelde, que yo me había puesto en guapo, no sé qué, y que, bueno, que conmigo no querían tratar más. Y que si no trataban, ni si ellas no aflojaban, directamente le iban a entregar a la madre en pedacitos. Todo a través del celular. Todo a través del celular y para mí tenía un acento cordobés. Para mí era un acento cordobés del tipo. Y siempre me insultó, siempre me trató, me quería prepotear y, bueno, llegó un momento que yo desesperadamente empecé a buscar. Primero fui a mi casa, vi que estaban mi suegra y mi nieta bien, después salí a buscar a mi hija porque las habían hecho salir de casa. Las seguí por todos lados, encontré un patrullero, me comuniqué con ellos, toda la gente de la comisaría se portó re bien, se movieron todos, me acompañaron para todos lados. Incluso le hicieron cargar tarjetas de celular a sus hijas. Sí, 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 sí. Sí le sacaron como 1.400 pesos en carga. Si bien usted sospechaba de que probablemente era mentira, sus hijas realmente la creyeron, la historia. A mí me quebraron cuando me tocaron a mis hijas. O sea, a mí me toca a mis hijas y yo les voy a sacar, o a mi señora también. Yo si les tengo que sacar los ojos con mis manos, se las voy a sacar. Pero ahora ver que sus hijas salgan a la calle da con miedo ya. Obviamente. Tenés una familia, ¿cómo la defendés? Yo no puedo laburar y defenderlas a la vez. No puedo estar laburando y cuidarlas a la vez. Ojalá las pudiera tener abajo o al lado mío todo el día. Pero ya te digo, yo soy un número más y soy una estadística. Me gustaría ver que de esto haya un resultado o que de esto le sirva a alguien. Ojalá le sirva a alguien. Pero para mí no va a servir de nada. ¿Me entendés? Van a seguir pasando. Hoy pasó en Bahía Blanca y capaz que es el primero en Bahía Blanca. Pero va a haber otro en otro lugar, en otra provincia, en otra ciudad y le va a pasar y le va a sufrir. Y realmente el padre que pasa por esto creo que es el único que lo puede entender, ¿viste? Y tomamos contacto con nuestro móvil de exteriores para profundizar más en esta información que conmocionó a una familia. Claudio Luciani desde la Policía Departamental. Claudio, buenas tardes. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Si vos bien lo decías, una noticia que ha conmovido sin duda a toda la sociedad. El único medio al que tuvo acceso a toda la cobertura esta tarde fue el equipo de Bahía Noticias. Recién escuchaba al padre de las víctimas. Lo que hay que tener en cuenta en esta historia es el tipo de investigaciones previas que se realizó sobre una familia, Marcelo. Nos comentaba la policía e inclusive escuchábamos recién al padre de familia cómo cruzaron teléfonos. Por un lado lo llamaron a él pidiéndole una suma importante por su esposa que estaría cautiva. Con sus hijas de 18 y 23 años que creyeron la historia, que comenzó en jurisdicción cuarta, quienes justamente tuvieron a toda la policía moviéndose a lo largo de toda la tarde buscando justamente alguna salida a este tema. Y terminaron en Beruti 87, frente al Colegio de la Inmaculada o allí a muy pocas cuadras del Colegio de la Inmaculada como para que la gente se oriente. Y en su Fiat 1 color verde. La menor se quedó en el interior y fue la mayor, la de 23 años, quien salió a recorrer distintos kioscos con un papelito en su mano derecha. En su mano izquierda portaba el celular permanentemente en contacto con estos delincuentes y cuando ingresa a un kiosco intenta poner en forma precaria, muy rápida, con una birome. Esto es un secuestro. Por favor, necesito tarjetas porque a mi mamá la tienen secuestrada. Palabras más, palabras menos. Es lo que trataba de poner en el papel. La policía se percató de todo este movimiento. Fue el señor justamente quien alertó a la policía, a las autoridades y minutos después a sus propias hijas. Pero ya cuando la policía logró dar con ellas, insisto, en la primera cuadra de calle Beruti, lamentablemente ya habían cargado este equipaje. Insisto, 1.400 pesos en tarjetas como para tratar de dar con estos hechos. Que hacía muchísimo tiempo no se daban aquí en Bahía Blanca y que sin duda en las últimas horas ha conmovido a la ciudad. Te decía Marcelo, fue Bahía Noticias el único medio que tuvo acceso a esta información que seguramente enseguida vamos a estar recorriendo. Dame un segundito, voy buscando el retorno Marcelo para saber si querés hacerme algún tipo de consulta. Estamos en la policía departamental quien se ha mostrado sumamente preocupada por esta situación vivida hoy, minutitos después de la hora 14.